Hoy platicaremos que crece la alerta nacional, pues cachan a Felipe Idrín Calderón, el expresidente de México, pagando una millonada en las afiliaciones. Saquen lo que ustedes cuentas, simplemente está dándole 500 pesos a cada persona que se afilia a su partiducho. Así como lo escuchan, siguen saliendo las trampas y los fraudesotes de Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. El tiempo se les agota para reunir los requisitos que necesitan para crear un nuevo partido y las cuentas no más no les salen. Sin embargo, por razones muy extrañas que se prestan al sospechosismo en el último mes, como por arte de magia, aumentaron el número de afiliados. ¿Están haciendo trampa con las firmas de Margarita Zavala? ¿El INE se está prestando para estas marrullerías? ¿Acaso ya los tiene en la mira Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? Todo eso y más, aquí te lo iremos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Cachan las Megatrampotas de Felipe Idrín Calderón para afiliar gente a su partidillo de quinta. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a abordar este tema que me pone enloquecido, furibundo, espumoso, rabioso y lo que le sigue. Y cómo no, no es para menos que Felipe Calderón, que Margarita Zavala siguen en las andadas, siguen haciendo las mismas marrullerías de presentar sus firmas irregulares, de llevar a la gente ahí comprada su voluntad. Pero miren, para irnos directamente a la información y que sean ustedes quienes puedan valorar y juzgar todo esto, vayamos a ver esta nota, la cual está titulada, detectan fraude en las firmas de Felipe Calderón y México Libre, el partido de la familia Calderón Zavala. Hace una semana, la organización civil del expresidente Felipe Calderón no alcanzaba el número mínimo de afiliados para convertirse en partido político, pues les faltaban alrededor de 25 mil membresías para formalizar su existencia como institución política. De acuerdo con esas cifras, México Libre estaba destinado al fracaso en su primer intento por obtener registro, sin embargo, sorpresivamente este jueves, el INE informó a través de su cuenta de Twitter que la agrupación social logró afiliar 17 mil personas al 28 de enero. ¿Qué? 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 ¿Cómo lo escuchan? Ah sí, por arte de magia sacó 17 mil firmas, como si las trajera guardadas en la bolsa, como si estuvieran ahí tocándole la puerta a Felipe Calderón, miles y miles de personas formadas para que una vez más hiciera las de él, cometiera o encajara el colmillo en el presupuesto, justo como ocurrió durante su sexenio, en donde a cómo ocurrieron tantos y tantos desfalcos. Pero miren, eso no es todo. Aquí tenemos la publicación en donde nos señalan cómo fueron atendidas esas asambleas, las requeridas, las llevadas a cabo, y miren ese extraño incremento de afiliados. Ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales, pues cuestionan el repentino interés de la gente por afiliarse al partido del expresidente, tomando en cuenta que México Libre ha sido la risa en redes por no lograr las asambleas en varias entidades de la república. La sospecha de fraude comienza a asomarse entre varios internautas, los que ya han hecho sus denuncias en mismas redes. Y ojo, es muy interesante esta publicación que decía Mister Cabrera, urgente, avísenle a todos que el remedio de partido México Libre en Cihuatanejo Guerrero está pagando 500 varos por firma. Arma tu grupito, ellos van por ti y te traen y te llevan de regreso. Guau, guau, guau. Así como lo escuchan. Y miren, aquí con esta simple calculadora no se necesita mucho para poder hacer una pequeña división. Si simplemente tuviera este bribón de 7 suelas, un millón de pesos para hacer su afiliación. Aquí nos falta un cero más. Ahí está, tenemos 3, 6. Ah, no, miren que aquí salió uno de menos. Ahora sí, entre 500 pesos que está pagando este bribón. A ver, no se dejaba, pero ahora sí ya se va a dejar. Entre 500 nos da simplemente 2,000 personas. Si estamos hablando que infló de un día para otro 17,000 personas, podemos sacar también la operación de esta otra manera, 17,000 por 500 pesos. Esto nos indica que debió haber movido simplemente 8,500,000 pesos para estar haciendo sus marrullerías. Tendrá Felipe Calderón ese dinero. ¿Será algún empresario el que lo esté apoyando? Haga usted las cuentas. Lo que sí es que es una millonada para poder tener estos miles de afiliados que requiere un usuario de Twitter. hizo las cuentas y señaló que México Libre con los propios datos del INE del 21 de enero tenía 208,000 afiliados y el 28 de enero de 2020 ya tenía 225,000, es decir, 17,000 en una semana, por lo que solo le faltarían 8,000 para completar la meta. Es decir, de 233,000, 945 personas, ¿cómo la ven mis queridos Nopal Royce y Nopal Sisters? Si de las 233,000, asumiendo que fueran 130,000 las que se les pagaron, aquí tendríamos la cuenta 130,000 por 500 pesos. Estamos hablando que Felipe Calderón ha usado aproximadamente 65 millones de pesos para comprar voluntades y eso yéndonos ahí de forma condescendiente diciendo que la mitad de las personas fueron las que quisieron unirse de manera voluntaria y a la otra mitad les tuvo que pagar. Cosa que después de sus formas turbias de gobernar, yo no creo sinceramente que haya sido ni la mitad, a lo mejor una quinta parte han de ser los que quieran apoyar ese partiducho. Y miren, tenemos esta otra información que nos dice, escenas de usuarios en redes acusan a la familia Calderón que tienen impregnado el fraude en la sangre. Pues la idea de que Felipe Calderón se enconchudó la presidencia del 2006 sigue presente en miles de mexicanos, además a su esposa Margarita Zavala, el propio Ine la sancionó por firmas falsas, así como lo recuerdan. Tienen estos señores mucho, mucho turbio historial. Aquí tenemos esta otra nota que nos dice, tiene varo el avaro. En tuiteros denuncian que Calderón paga 500 pesos a quien se afilie y aquí está una de estas fotografías en donde sí se ven varias personas, pero como todos debieron haber sido pagados, comprados, pues seguramente este bribón con eso está queriendo recuperar la inversión, comprando a la gente y de manera posterior cobrándose con la millonada que va a recibir del Ine. A pocos días de que cumpla el plazo para que México Libre se conforme como partido o no, la asociación de los Calderón Zavala ha sido acusada de hacer fraude en complicidad con el Ine, pues tras un flojo desempeño en los últimos 10 meses, en estos días han logrado juntar 17 mil personas. Eso es lo curioso, eso es lo irónico. Como durante tantos meses y meses este bribón de siete suelas estuvo que no se le paraban ni las moscas y ahora sí las personas hacen filas. Ahí es donde la unidad de inteligencia financiera, donde Santiago Nieto tiene esta labor sumamente importante de estar revisando qué lana están moviendo, con qué dinero están comprando todas estas voluntades, estarán dinero de sus compadres de los cárteles, estarán dinero de empresarios de esos furibundos anti López Obradoristas. Sería interesante que se pueda delucidar qué es lo que está detrás de todo esto. Por otro lado, no debemos olvidar que hace unos días cacharon a Calderón y a Lorenzo Córdoba comiendo juntos y ante la bronca ya después dijeron que ni se habían saludado. Sin embargo, la publicación ahí estaba, en una columna del Universal, en la sección Bajo Palabra, se dio a conocer que dos personajes comieron juntos. En la nota dicen que no tiene nada de malo que dos profesionales de la política departan una comida. No tiene nada de malo, pero si esos dos personajes eligen un lugar público, podría ser un error político. Y sí, recordemos cómo el propio Lorenzo Córdoba ha sido señalado de tantas irregularidades. Por eso el que esté ahí de besito cachichurri con Felipe Calderón hace que esto vuela mal y lo que le sigue. Por otro lado, para no perder la bonita costumbre, vamos a ver la tremenda rebatinga que se armó en redes sociales, en donde, por ejemplo, veíamos algunas personas que decían, validó el fraude de Calderón en el 2006, validó el fraude de Alfredo del Mazo en el 2017, está a punto de validar el registro de México Libre. Levanta la mano si tú también quieres que sea destituido Lorenzo Córdoba. Y sí, muchas personas ya no queremos a Lorenzo Córdoba en el INE. También tenemos este otro comentario que dice, muchos años manipulando a tu manera las cifras para beneficiar a algunos de tus amigos. Es necesario que por el bien de la democracia en México, que renuncie Lorenzo. Otro interesante comentario es este de Iván, quien dice, los funcionarios del INE también deberían de ser seleccionados por los ciudadanos. Si fuera así, nadie votaría por Lorenzo. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Por eso, urge que se haga una investigación completa para ir tras Lorenzo Córdoba. Y sobre todo para ir en contra de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Han hecho muchas fechorías. Claro que sí, urge que se investigue, por supuesto. Por eso vamos a estar presionando para que la familia Calderón Zavala responda por andar comprando con los votos o la participación de las personas para firmar su partidillo. Para andarse afiliando o haciéndose miembros. Es sumamente raro todo hace este registro masivo. Por eso no huele nada bien. Y como dice el dicho, lo que inicia podrido no puede terminar otra cosa que no sea caca. Por eso yo creo que por mucha millonada que esté haciendo Felipe Calderón, su partidillo no puede y no va a conservar el registro. Eso tenemos una gran herramienta, un gran poder los mexicanos para poder demostrar esa fuerza. Para ustedes que opinan de todo esto, mis queridos nopalores y nopalsisters. Estaré atento leyendo sus comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días. Y recuerden, fórmense y nos dejen ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! ¡Wow! Hoy platicaremos de la megavergüenza de Lencho Córdoba, el presidente del INE, quien lo cacharon pidiendo favores y ahora se hace de los estafados. Así como lo escuchan.